Solo en una disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va a traer novela y sigue todo. Pepa y agua pa' la cerca, todo el mundo en patilla, en la discoteca. En patilla. Mano central, y las cruzas a mal. Cuando su alma perdura, me quitaré yo. Solo en mente, te sabes, lo que no sé que me sabes, es amor traves. Te sientes puestos y cuando sigo donde te ocupa, que lo digo en el espacio. Será ahí. Ven, 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 dan, niña, te quiero ver. Ven, 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 dai, te quiero ver. Yo no lo di, yo no lo di, yo no ofrecí Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Pidámela, esa niña que no quiero, pidámela Esa niña que me muevo, pidámela, pidámela Ya habibi, ya habibi Je lui diré les mots pleurs, se priant de les chanceveurs Je me perds sans la nommer, je peux être démordé Amoré tu s'amorés, si desgracés que l'emmé Moin cuidando que la chépe des ésta no se déjala Se me perds sans la nommer, je peux être démordé Se me perds sans la nommer, je peux être démordé Amoré tu s'amorés, si desgracés que l'emmé Amoré tu s'amorés, si desgracés que l'emmé